Hola, soy Andrea Ferenzano y comenta aquí abajo ¿De qué personaje de Gossip Girl harías un spin-off? Tras anunciar la cancelación de la serie hace unas semanas, el reboot de Gossip Girl ha llegado a su fin después de una segunda temporada que tuvo 10 capítulos y yo tengo que hablar de este final porque se me hizo muy malo. Miren, yo no sé si nadie les avisó si es que este iba a ser el final de la serie, de verdad, yo no sé si alguien les dijo de que oigan, ya nos cancelaron, entonces hay que escribir un final o si no tenían ni idea, pero parece que lo hicieron mal a propósito, parece que fue como, ay, ¿saben qué? Ya nos cancelaron, pues lo que salga. Es más, parece que llegaron ese día a trabajar y les dijeron, oigan, hoy vamos a grabar el final de temporada, que por cierto no es final de temporada, es final de la serie, arreglenlo como puedan y fue como, ah, hicieron lo que pudieron y lo hicieron con las patas. Porque para mí, todo lo poquito que pudo haber mejorado la segunda temporada y lo que pudieron haber construido con la segunda temporada, lo tiraron a la basura con el final. Y cualquier esperanza de que hubiera de, ay, chavos, si les dan una tercera, se murió. La verdad es que desconozco si les avisaron con tiempo, como en su momento lo hizo The CW, que dijeron que le habían avisado a Dynasty y a Legacy, que era su última temporada y que tenían que cerrar la historia. O como les dije, si simplemente llegaron y les dijeron ese día, ya vamos a terminar la serie, este es el final de la serie. O si así se escribió para una tercera temporada y eso es lo que salió. Pero qué mal lo hicieron. O sea, yo de verdad, si les avisaron con tiempo y ese fue el final que escogieron, qué mal final. Y si así querían terminar la segunda temporada, yo no hubiera visto la tercera. Así se los pongo. O sea, fue tal mi desilusión que si eso hubiera sido el final de la segunda para retomar en una tercera, me hubiera pensado ver la tercera. Porque no me gustó cómo acabó, no me gustaban las historias, no me gustó quién estuvieron como el final feliz. Entonces sí fue como, híjole, qué malas decisiones tomaron. O sea, realmente tiraron personajes que valían mucho la pena y todo el desarrollo que tuvimos de ellos a la basura en 10 minutos. Pero bueno, suficiente de quejarme, vamos con la historia y los personajes. O sea, me voy a seguir quejando, vaya. Antes de hablar de los personajes, me gustaría hablar del cameo de Georgina Sparks. La verdad es que siento que con este cameo se equivocaron. Crearon demasiadas expectativas alrededor del regreso de Michelle Trachtenberg como Georgina Sparks a la serie que se tardaron demasiado en hacerlo y que cuando lo hicieron, entonces ya no fue el regreso icónico que todos estábamos esperando. Yo de verdad creí que iba a ser tipo en el primero o segundo capítulo. Por cómo lo vendieron, por cómo lo anunciaron, por toda la publicidad que le hicieron, yo dije, va a regresar en los primeros dos capítulos. Y de repente pasaba uno, dos, tres y simplemente no teníamos ni el nombre de Georgina Sparks cerca. Entonces sí fue como, ¿por qué se está tardando tanto? ¿Por qué no sale? Entonces para mí el primer error que tuvieron fue no sacar este cameo antes. Y ya que lo sacaron, fue intrascendente. No cambió nada. Se supone que corrompe un poco a Kate, pero al poco tiempo regresa a ser la persona que era. Y la verdad es que ni siquiera es que lo que hizo sea como el catalizador de que quieran saber quién es o de destruirla o de encontrar su identidad. Simplemente inventa cosas y lo hice como, ay, no, ya me di cuenta que no era lo correcto. Y como que los maestros otra vez intentan interferir ahí con su como consejo. Y simplemente me pareció que se desaprovechó una oportunidad increíble y solo la usaron para crear medio caos en un episodio y mencionar algo de Dani Serena. Y es que para mí fue un gancho mal usado al punto en el que lo esperé tanto que ya que apareció, sentí que lo habían forzado demasiado y ya no me gustó. O sea, era como, ah, ¿qué van a hacer con ella? Seguro va a estar súper épico. Y no. Y dejando el tema de Georgina de lado, yo no sé ustedes, pero yo no logro empatizar ni involucrarme ni con Julian, ni con Soya, ni con Obi. Yo sé que ya no tienen tanto que ver sus historias, pero no lo logro, no logro que me caigan bien, no logro que sean para mí el interés principal de la serie. No, no me lo dan. O sea, para mí no funciona. De verdad que no importa cuánto le agregaban esas historias, no importa el drama familiar que tenía Obi, no, no importaba nada. No lograban que yo dijera, está bien, cuéntame más sobre ellos. Al final, cada vez que aparecían en pantalla era como, ya, quítelo, no me interesa. De verdad, tanto drama. El drama de lo de Julian, dizque con el hombre casado, para que al final no esté casado, que era tema de su papá. Cómo lo de su papá lo súper abandonaron y ya no supimos nada de lo que había pasado. No sé si el actor ya no quiso regresar. Entonces, simplemente era como, no me interesa. No me interesaba la historia de ninguno de ellos tres. Heidi regresando y ahora siendo esta persona horrible con toda su familia y con Maxi. Simplemente no tuvo sentido para mí y de verdad nunca pude relacionarme con estos temas. Entonces, como que nunca me gustó. Aún cuando estuvo todo el tema de Julian contra Monet y así, no me enganchaba nada. De hecho, Monet en esas partes no me caía bien. Se me hacía muy pesada y se me hizo que le estaban intentando hacer la Mean Girls sin serlo y... No sé, cada vez que insistían en que Julian fuera el centro de atención en las historias, a mí me perdían. Cuando fue todo el tema con Audrey y su mamá, lo único que hicieron es que me cayera peor porque Audrey es uno de mis personajes favoritos de la serie. Entonces, fue como... Caís mal, mija. Caís mal. Caís mal. Y hablando de Audrey, quiero aprovechar para hablar del trío o más bien de su relación con Maxi y Aki. Porque desde la temporada pasada nos están diciendo como, sí, ellos están haciendo todo por funcionar. Están haciendo todo un esfuerzo para balancear y nos enseñan cómo están balanceando todo esto. Y cómo Audrey se siente insegura, pero lo hablan. Y cómo tienen problemas, pero hablan entre ellos. Y muchísimas cosas de cómo están haciendo que la relación funcione. Para que todo lo tiren a la basura. Es más, tuvimos un momento en el que Audrey y Max como que conspiran juntos y Aki queda como medio afuera y todo. Todo, todo, todo para que al final tiren toda la basura, incluida su promesa de que o eran los tres o era ninguno. Y es como, todo esto, o sea, ¿me diste toda una historia a una temporada para acabar lastimando a Max? Yo, la verdad, es que creí que la historia iba a acabar en que Aki se separaba de ellos. En plan, yo ya no me siento a gusto en esta relación. Quiero estar o con, o con un chavo o con Ingrid. Pero si ustedes quieren seguir juntos, yo no tengo problema porque sé que se aman. ¿Saben? O que cuando Max dijo te amo, Audrey lo iba a decir, pero Aki no, iba a haber problemas. Pero en ningún momento ni por aquí me pasó que la relación que iba a sobrevivir era de que Audrey y Aki. Sí me molestó muchísimo, muchísimo, muchísimo porque al final tenemos dos parejas convencionales. O sea, al final de la serie de que queda Julian con Ovi y queda Audrey con Aki. Y aparte, Soya va a salir con un güey. Es como, ¿y luego? O sea, ¿para qué me presentaste toda esta pareja y me hiciste creer en ella y me hiciste involucrarme en que podía ser una pareja o una relación diferente para que al final me digas como, ay, es broma, le rompieron el corazón. Le rompieron el corazón a la persona que no le deberían de haber roto el corazón. Al hombre frío que aprendió a amarlos le rompieron el corazón. Odié esto, me molestó. Yo creo que fue lo que más odié del final. Aparte, cuando lo sacan del bar, díganme si no les recordó muchísimo a la escena de Chuck justo cuando lo están sacando de un lugar y es cuando le disparan para quitarle el anillo de Blair. Entonces fue como, ay, por favor, nada más que no le pase nada. O sea, de que sí lo pensé así, que no le pase nada y ya que no le pasó nada fue como, está bien, puedo respirar, pero yo seguía esperando. Le quedaban segundos al episodio. Yo decía, ¿en qué momento aparece Max para decirle esto? Ya lo pensé, los amo, los extraño, por favor, hay que volver a estar juntos los tres. Y nunca sucedió. Yo estaba muy enojada. Lo sigo procesando, como verán. La verdad es que me molestó mucho. Me molestó mucho que crearan toda esta historia alrededor para echarla a perder en tres segundos. Ah, pero la relación de Obi y Julian que claramente nunca funcionó, entonces esa sí sobrevivió para llegar al final. Y así como odié el final de Max, odié el final de Luna. La verdad es que también he visto gente muy enojada por el final de Monette. A mí particularmente Monette fue un personaje que como que nunca me gustó, nunca me aportó, como que nunca hice click con ella. No fui fan de su final, pero tampoco me molesta y de hecho, de ella si hablan, dicen como, ay, a Monette no le están dejando venir, ah, no importa, ya casi vamos de regreso o algo así, pero que Luna quede como la mala. Julian la trata horrible todo el tiempo y en el momento que decide defenderse y como levantarse por sí misma y decirle, ya basta, hasta aquí llego como me estás tratando, yo también puedo hacer mi camino. Entonces es la mala y se quedó sin amigos. Está súper mal. Todavía, si cuando sacan a Max del bar hubiera estado ahí con Luna celebrando su campaña, que la neta eso sí está cool y que por fin tenga una campaña y reconocimiento propio, hubiera estado cool, hubiera sido como, ah, son ellos dos contra el mundo, ¿saben? Pero ni siquiera, o sea, de que cada uno por su lado, ellos eran como los más cercanos y de las amistades para mí más sinceras de toda la historia y fue como, los pudieron haber puesto juntos y darles un final porque aparte los rumores decían que para la tercera temporada ellos iban a crear como una alianza para destruir a los otros y ni siquiera tiene sentido porque hubieran tenido que estar juntos al final y simplemente mejor decidieron dejarlos cada quien por su lado y dejarlos ser como los lobos solitarios y no sé, no sé, o sea, Luna es como, lo lograste, pero, ¿qué precio tuviste que pagar? Y mientras todos los demás tienen como su happy ending y Julia no tiene dinero pero Audrey les compra todo y es como, dude, no, ¿por qué todos tienen que tener su happy ending y ellos dos no? Como si fueran los villanos de la serie. No me gustó, Luna era un personajazo y merecía mucho más que simplemente tener como que renunciar a sus amigos para poder seguir su sueño. Les digo, todavía pudieron haber puesto a Monet con ella así de que mintiéndoles a los demás para estar con Luna y apoyarla y que le dijera como, ¿por qué no les dices la verdad? O algo así, ¿saben? Como un final un poquito más digno de tener un buen final para este personaje o más bien un final más digno para el personaje y no nos los dieron. Qué molesta estoy. Y todavía Julian bien indignada así como, y todos como, esa debió de haber sido tu campaña. ¿Vieron a Luna? O sea, de que los pómulos, la belleza, ¿por qué le darías algo a Julian teniendo a Luna la junto? También le hubiera dado la campaña a Luna, pero tiene mucho más porte de modelo. Y Julian como, ah no, solo es mi stylist, cállate. O sea, siento que fue como, ah, pues son los diferentes y se quedaron solitos, jiji, jiji. What the fuck? Y ahora sí sobre el final final que es la parte en que llega Kate a entregarse o a decir como, no, 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 yo soy Gossip Girl. Miren, el plan era bueno. O sea, de hecho el plan, no lo critico, era mucho mejor que el plan de Serena de quiero saber quién eres, entrégate. Pero no me gustó la actitud con la que llega Kate al restaurante. Siento que no va con el personaje. Todo lo demás sí, la parte en la que no quiera que alguien más se lleve el crédito porque al final ella ve Gossip Girl como su proyecto, su bebé, pero que nada más llegue y sea como, ellas no son. No les crea nada, soy yo y tengo las pruebas. Aparte, como que dijeron tres veces que alguien tenía las pruebas en ese episodio de diferentes temas entonces como que abusaron un buen de eso, pero fui como, ¿qué? Y un buen de gente está ahí y Jonathan, el novio de Eric, creo que sí se llama Jonathan, está ahí que solo es como, ay, para tener un último cameo y que sea alguien que puede mencionar un buen de nombres. Siento que en este último episodio mencionaron muchísimos nombres de que Dan, Serena, Nate, The Spectator, Eric, no sé qué, es como, eh, y no me gusta cómo termina lo de Kate porque no me gusta que no sea bajo sus propios términos, que ella hubiera decidido dar la cara o contar su historia, que simplemente sea como que ellos le ganaron cuando claramente toda la temporada y toda la serie nos dieron a entender que ella era más inteligente y para mí ella era más inteligente, entonces que caigan los juegos como de estos niños o de estos chavitos no me gustó y tampoco me gustó cuando sale Jordan con Roger Menzies ya al final y están hablando justo de Gossip Girl que ni siquiera haya una mención como de ¿por qué no estás hablando con Kate? Que está en la cárcel, saben o algo así, sino que solo sea como ah, sí, Kate y como que ya se le olvidó. Es como, vato, estuviste enamorado de ella dos temporadas y de repente como que ya no te importan tanto, no sé, no sé, se sintió muy acelerado, siento que se sintió muy fuera de tono todo lo de Kate, eh, y eso no me gustó. Les digo, como que siento que no iba con el personaje el cómo llegó al restaurante como súper alzadita y así y debió de haber sabido que era una trampa, debió de haber visto venir que era una trampa, entonces para mí la opción era o que la dejaran de que salirse con la suya, irse en el anonimato y ser feliz o de que manejarlo mucho mejor. Todavía cuando le dicen como un estudiante es interesante, un maestro es horrible, es como no, un estudiante también es horrible, lo que hizo Dan es horrible y si hubiera sido uno de ellos es horrible. No me gustó cómo se entrega al final y cómo hay como un mini linchamiento público ahí con toda la gente que hay, que hay gente que ni la conoce ni nada, como Jonathan, yo espero que sí se llame Jonathan, pero bueno, el novio de Eric, pues, de la Gossip Girl original. Y pues, como se dan cuenta, no fui fan del final. Miren, yo sé que la serie no era ninguna belleza, no era ninguna masterpiece, no era lo máximo, pero era como mi gustito culposo con el que desayunaba cada jueves. O sea, cada que salía un nuevo episodio que era los jueves, yo veía un, o sea, lo veía mientras desayunaba y me entretenía y me mantenía ahí enganchada del drama y yo sé que esta segunda temporada pues obviamente decayó muchísimo en vistas y en un buen de cosas porque la gente ya, pues ya no le interesaba tanto porque la curiosidad ya no estaba ahí, pero aún así ahí me tenían y simplemente creo que este final me hubiera hecho cuestionarme si ver o no la tercera temporada y eso, híjole, habla mucho. O sea, les digo, como si tenían algo de esperanza de, ay, tal vez vean el final y digan, si la retomamos, se murió. Con ese final aplastaron esa esperanza. No me gustó, no me gustó quiénes son los que se salen con la suya. No sé. Para mí este reboot es claramente un experimento fallido y es lo que no deberían de hacer de ahora en adelante que es colgarse de la historia de la anterior y depender de todas esas referencias y los cameos y así para tener éxito. Cuéntenme aquí abajo de quién les gustaría un spin-off. La verdad, a mí me gustaría un spin-off de Max y Luna porque para mí son los personajes más interesantes de toda la serie y son los que mejores historias tuvieron así que de ellos me gustaría ver más pero para mí esta historia ya está bastante terminada. No sé qué opinan ustedes, déjenlo en los comentarios. No olviden activar la campanita y necesito que me ayuden rapidísimo. Necesito que me digan si quieren video de Ginny y Georgia temporada 2 porque no estoy segura de hacerlo entonces si lo quieren por favor déjenme en los comentarios. Tengo pendiente también por ahí algunos videos de Teen Wolf, el de la segunda temporada ya casi acabó la tercera entonces no olviden activar las notificaciones. Muchísimas gracias por ver este video les mando un beso enorme y nos vemos pronto Bye Y la neta no sé ustedes pero yo no logro involucrarme ni con Soya ni con Julien ni con Julien ni con Julien